Buenos días, buenos días, llegamos al lunes, lunes 14 de diciembre, nuevamente bienvenidos Así amanece Venezuela en factores de poder y por supuesto también estamos a través de Radio Petrolera.com Radio Petrolera.com y estamos también a través de Radio Ávila Radio Online Ahí estamos con todos ustedes, Ávila Radio Online Bueno señores, yo quería ciertamente comenzar el programa de hoy de una manera distinta a como lo voy a hacer En primer lugar, por supuesto, pedir las bendiciones del Padre Celestial para todos los venezolanos Los que están aquí, los que están en el exterior, estos 19 venezolanos que perdieron la vida injustamente Buscando la felicidad Padre, buscando el amor, buscando la alegría Tú decidiste, la vida decidió llevárselos a otros paisajes También, por supuesto Padre, las bendiciones para todos los que ven este programa, para los que lo oyen Para todos las bendiciones Nuestro saludo cósmico y que la fuerza los acompañe Necesitamos los venezolanos muchísimas fuerzas De verdad que nunca pensé, nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a vivir una situación similar al de los cubanos Y bueno, esto es Cuba señores, Venezuela es Cuba Un poquito mejor en algunas cosas, un poquito peor en otras, pero esto es Cuba Yo estoy convencido, el día pasado hablando con un amigo, por cierto, de los Estados Unidos Diaguasat Él me decía que él estaba convencido que en Venezuela, que en Cuba no era, que no dejaban salir Sino que eran tantas trabas para salir Que Allí en Cuba fueron mucho peor, por supuesto Esto que nosotros estamos viendo acá Y yo Me sumo a la editorial que tiene hoy Factores de Poder.com Los balseros venezolanos En Venezuela ya no tenemos ninguna diferencia Con los cubanos Con los marroquíes Con los africanos que salen Los sirios Ya Venezuela Se perdió La fe en el país Lamentablemente Estos venezolanos que murieron Ninguno Creía en los esfuerzos que se estaba haciendo dentro del país Y yo tenía otro comienzo para hoy De verdad Pero Esto me ha puesto a meditar mucho Porque Ciertamente Pues para abreviarles la cosa Aquí hay dos culpables Uno El gobierno Los que han gobernado este país por 21 años Ya van para el año 22 Y han destruido El estilo de vida Que teníamos los venezolanos Los que nos han obligado a pensar A tomar la decisión de irnos de este país Esos son culpables Los que destruyeron El estilo de vida Que nosotros teníamos Con todos los problemas Que soportamos Es culpable El chavismo Todos los actores chavistas Son culpables Los líderes chavistas Son culpables Es culpable también el gobierno El miserable gobierno trinitario Porque no hay otra palabra Sino de un gobierno Miserable Y muchos gobiernos Que se niegan a recibir Venezolanos En lugar de recibirlos Con los brazos abiertos Controlarlos Claro Porque yo entiendo Que hay delincuentes Pero no es justo Lo que estamos viviendo Los venezolanos Por la falta de hospitalidad De muchos gobiernos Pero también Perdónenme Discúlpenme Son culpables Los que tienen 21 años Disqueciendo oposición En Venezuela Y no han logrado Cambiar Esta dictadura O sea Que aquí es culpable La dictadura Pero también La oposición Que durante 21 años Pide y pide Que le demos más tiempo Y que le demos más tiempo Y sacan algunos Algunos políticos Salcan las palabras Por pinzas también Bueno Hay que sumar Y mira Hay un intento No, no Esto no va a cambiar Esto no va a cambiar Por una consulta Ya hoy es lunes Y les dije El lunes Ahí está Maduro Ahí está Maduro Y va a llegar enero Y Maduro allí Una consulta Una consulta Que por cierto Técnicamente Es insostenible Pero políticamente Políticamente Fíjate La consulta Tiene un aspecto Positivo Salieron un poco Del sueño Se quitaron Las sábanas Del sueño Se quitaron Los whiskeys De encima Porque en eso Que se la pasa Un sector De la oposición Que ha Cohabitado Con esta dictadura Durante 21 años Y es doloroso Decirlo Pero también Ellos son culpables No se justifica Que en 21 años No hayan podido Sacar a estos tipos Que han obligado A los venezolanos A dar este paso No hay justificación Ellos también Son culpables Y perdonen Que lo digan Y aquí Me sumo Pues a las palabras De factores De poder Punto com Es triste De verdad Muy triste Lo que están viviendo Los venezolanos Señores Vamos de inmediato A las A los titulares De Bueno por supuesto Me identifico Ángel Monagas Mis redes Arroba Ángel Monagas Todo pegado En Twitter Periscote Instagram Mi whatsapp 0414 631 8141 Nuevamente Saludos A todos los que De Hacen posible Este programa Patricia Poleo Roberto Betancur Néstor Valbuena En Radio Petrolera Johan Pantoja En Ávila Radio Online A usted Que está allí Viendo Escuchando Este programa A todos los que De alguna manera Pues contribuyen En este programa Muchísimas gracias Hoy ni siquiera Voy a hacer Comerciales Pero déjenme decirle Que si lo necesito Los comerciales Porque de eso Vivo yo Yo no tengo Una beca Por ningún lado Pero bueno Vamos Con los Titulares De la prensa Hoy lunes 14 de diciembre Titulares La prensa Impresa La prensa Impresa Vamos a ver Que hoy sale 2001 Recuperan 14 Cadáveres Del naufragio Triste esto No 14 Cadáveres Y Los que no hemos visto Y los que mueren Yéndose por las trochas Hacia Colombia Para después Ir a otro país Hay otros Náufragos Que se van Por Por Falcón Por la costa Falconiana La costa Caraboveña Hacia Aruba Curacao Incluso hasta Por la Guaira Se van Solo se podrá Volar hacia Turquía Bolivia Y México Las nuevas medidas Del gobierno Una irresponsabilidad Total Lo que hizo el gobierno Es decir El mes de diciembre Cuerda suelta Y en enero Cuarentena radical O sea El virus Como que coge Vacaciones Y celebro Que en los Estados Unidos Y en algunos Países Ya comenzaron La vacunación O están Prontos A comenzar La vacunación Aquí es Abril Si acaso Porque es que A estos insensatos Que están En el poder A través De esta Situación Nos quieren Controlar En enero Ellos no van A aplicar La vacuna No Porque entonces En enero Es la manera Como ellos van A instalarse El 5 de enero En el parapeto En el tapa La tapa amarilla Esa La asamblea Nacional De los chavistas El 5 de enero Entonces es un mecanismo De control Para que la gente No salga a protestar Un mecanismo De control Y los Bolsas De la oposición Que caen En ese juego Y perdieron La capacidad De convocatorio Las industrias Rechazan Alza De 4 mil Por ciento En la electricidad La samba Sonó En macuto Imagínense 19 venezolanos Muriendo Miren Estos tipos Tocando samba En la guaya La gente Cree En el voto Como salida Dice acá Un analista Yo creo Que la gente Si cree En el voto Los que no creen Y los que están Llamando al voto Que son dos cosas Distintas El diario La voz De Miranda Señala igual 14 muertos Por naufragio Parece que tenían Varios días Incluso Y hay cosas Que todavía No se explican Maduro pide Se aclare El aporte A los opositores El jefe de estado Instó este domingo A los congresistas Y senadores De Estados Unidos A investigar Ah bueno Si el Yo creo Que tiene En eso Muchos pedimos Que nos expliquen Que han gastado Un billón Un billón Doscientos mil dólares Pero el papel Aguanta todo Ese es el problema El pasaje Vía electrónica En Valles del Tui Son algunos De los titulares Está muy flojo El diario La voz El luchador De Ciudad Bolívar Otro de los impresos Que nos llega Está aumentando El COVID-19 Y tú eres El mayor responsable De eso Nicolás Tú con tu campaña Con los actos Que hiciste en campaña Con las ferias Que permitieron Con los bochinches Que han permitido Ahí está la fiesta Del 23 de enero Con los sitios De los enchufados De los boliburgueses Que amanecen Tú eres responsable De eso Esas muertes También están Bajo tu responsabilidad Algún día Habrá justicia Y te cobrarán Todas y cada una De sus muertes Jesús Seguías Dice Gobierno y oposición No lograron Motivar a los venezolanos El 6D Y el 12D Eso es verdad Los dos procesos Estuvieron malos Ustedes se pueden Caer a cobas Y le sacan fotitos Con mucha gente Pero los dos procesos Estuvieron malos No motivaron Al venezolano Uno menos Uno más Inventando cifras Habían sistemas Que técnicamente La gente podía Votar dos y tres veces Además Yo tengo que decir esto O sea ¿Cómo se explica? Imagínense Ahí quedó demostrado El vacío De liderazgo De Guaidó Si tú tienes 6 millones De venezolanos Que te respaldan 6, 7 millones De venezolanos ¿Cómo es que Estos bolsas Con 2 millones Te dominan Y tú esos 6 millones No los puedes Transformar En acción política Para presionar Para salir a la calle Para motivar Ah El 5 de enero Si está llamando a la calle Porque Y esa pregunta No la incluyeron Que hubiera sido bueno Que la gente Lo relegitimara La gente No ellos La gente Esa pregunta No la incluyeron G4 Y su posición Ambigua Con respecto A las elecciones Solo le ha hecho Daño al país Dice la gente De primero Venezuela Bueno Algunas de las notas De este periódico De Ciudad Bolívar El luchador El periódico De Maracay La noticia La noticia Hoy El naufragio Dejó al menos 14 muertos Son 19 Triste señores Triste esto De verdad Cuando nos convertimos En Cuba En que momento En que momento Y el problema Es que Los que están En el deber De hacer No hacen Solo quieren Permanecer Seguir manejando Recursos Seguir manejando Los churupitos Y se molestan Con los que somos Críticos Y nos dicen De todo Pero ahí está La verdad Restringen Vuelos Por aumentos De COVID-19 Son Vamos a ver La prensa Deportiva Magallanes En el tope Es la prensa Deportiva Vamos a ver El diario El universal Hoy lo tenemos Vía web El diario El universal Naufragio Entre Venezuela Y Trinidad Y Tobago De al menos 14 muertos El ministerio Para relaciones Interiores Justicia Y paz Informó Que este domingo Fueron encontrados Tres cadáveres Más Dos adultos Masculinos Y una Fémina Añadió el ente Que hasta el momento No cuentan Con denuncias De familiares Desaparecidos Inad Modifica Restricción En vuelos Internacionales Para frenar Entradas De casos Por COVID-19 584 Casos De COVID-19 Sumó El país En las últimas Últimas horas Ejecutivo Evalúa Arrancar El 2021 Con 14 Días De cuarentena Radical Que irresponsabilidad Que irresponsabilidad Bueno Son algunas De las notas De El Universal El diario Del gobierno Últimas noticias Maduro Solo el pueblo Manda Solo el pueblo Quita Pero cual pueblo O sea Dos millones De pueblos No pueden estar Por encima De más de 20 millones De pueblos Esas son las contradicciones De este hombre Ellos Ya al chavismo No le interesa Ser popular Sino mantener El poder Lo de ellos No es hacer Una elección Limpia Sino mantener El poder Y con esta oposición Se lo facilita Con estos Inverbes De la oposición Que nada más Que piensan En las cuatro Lochas Por ahí veo A veces Un diputado José Gregorio Correa Siempre ha sido Financiado Por el chavismo Y todavía Habla En manos De la oposición Hay medios Que lo sacan En manos De la oposición Que sinvergüenzura Señor Bueno La abstención Deslegitima Una mirada Sobre este hecho En el mundo Dice el diario Últimas noticias Jefe de estado Insta a cuidarse Para tener A cuidarse Para tener Navidades felices El gobierno Nacional Toma postura Sobre hechos De guiria En el comunicado Destaca Que grupos Criminales Operan En la zona Vinculados A la oposición O sea Que falta De respeto Que falta De seriedad La oposición Es culpable Por no hacer Por no presionar Por permitir Que en el país La única salida Que tiene la gente Es irse De esa manera O por las Trochas Ahí es culpable La oposición Pero la oposición No es culpable De la muerte Directa De la acción De esos Si son culpables Acá el gobierno Nacional Por no plantársele A la gente De Trinidad y Tobago No defienden A Venezuela Así como No nos han defendido Ante las pretensiones De quitarnos El exequivo Los guyaneses Tampoco lo hacen Con Trinidad y Tobago Porque en ellos Prevalecen Otros intereses El diario Tal cual Digital Señala Desaparecer en el mar Una búsqueda Sin brújula Investigación Los náufragos De Wiria Una historia Con más preguntas Que respuestas Chavismo Reportó Un alza En la curva Con 600 Nuevos casos De COVID-19 Venezuela Suspende nuevamente Sus pueblos internacionales Excepto México Bolivia Y Turquía Maduro Prepara Cuarentena Radical De 14 días Para enero Almagro Coquista Países de la región A aceptar Migrantes Venezolanos Para evitar Tragedia Es que será Que este Almagro Es útil En algo Este tipo Podrá ser útil En algo Ni siquiera Para eso El venezolano Es perseguido Maltratado Mal recibido En los países En unos más En otros menos Y me disculpan Que lo diga Pero es así Chavismo Reconoce Hallazgos De 14 cadáveres En la costa De Wiria Que no le queda Más remedio Que aceptarlo Mario Silva Hostigó A periodista De Crónica Uno Que informó Sobre los Náufragos De Wiria Porque Ese es el papel De ellos Hostigar Al periodismo Hostigar A la comunicación Para que no se sepa La verdad De lo que pasa En Venezuela Analistas Dicen Sesgo político De la consulta Popular Inhibió Participación De otros Actores Cadáveres De migrantes Venezolanos Aguados En alta mar Fueron enviados A Carúpera A Carúpera Provea Estrena video educativo Sobre derechos humanos En Venezuela Más de una decena De trabajadores De la salud Han muerto Por COVID Más de una decena Más de 300 De trabajadores De la salud Entre médicos Enfermeras Etcétera Guaidó Convoca marcha Nacional Para el 5 de enero En rechazo A la instalación De la nueva asamblea No Guaidó Te vuelves a equivocar Muchachos Gafote Te vuelves a equivocar Boborote Una marcha En protesta Por los muertos De Wiria Eso es lo que pide El país Que dejen de morir Venezolanos Que buscan Irse por la frontera A la gente No le importa Si tú sigues O no sigues De diputado Porque esa pregunta No la incluiste En la chimba Consulta Eso no lo incluiste Este muchacho De verdad Solamente responde A sus intereses A la gente Le interesa En este momento Es que respondan Por los muertos Que eleves tu voz Por los muertos Esa es la protesta Que quiere la gente Bueno Son algunos De los titulares Del diario Tal cual Panorama Panorama Señala Gobierno Informa Que 14 Personas Han muerto En el Naufrago De Wiria Restringido Los vuelos Al exterior Y Maduro Evalúa Aplicar 14 días Evalúa No lo va a hacer Porque entonces Esa es la manera Que él va a controlar Las protestas De la oposición Cuando venga La asamblea Nacional Tapamarilla Y Guaidó Lo que anda Es preocupado Porque él quiere Seguir siendo Diputado Para seguir Manejando Voluntad Popular Seguir Manejando Los Bolivitas ¿Me entiendes? Inaugurado En el Zulia Un laboratorio Para procesar Pruebas PCR No es que yo No es que yo no Quería evaluar Por si acaso No algunos Yo quería evaluar Y hacer Yo tengo mi Consideración Sobre el evento De la consulta Es decir Lo negativo Es que técnicamente Según Eugenio Martínez Y otros Conocedores Del tema electoral No es sostenible No son sostenibles Esos números Técnicamente Hablando O sea Esos resultados No se compadecen Con la realidad Había gente En algunos centros Que fueron Nucleados Pero evidentemente Que fueron menos Centros Y evidentemente Se aglomeró Un poquito más De gente En algunos Pero a nivel Nacional Eso fue No tuvo La repercusión Que tuvo Si una consulta Hubiera sido Lo que la oposición Dice Hoy en día Estaría pasando Otra cosa En Venezuela Estaría pasando Otra cosa En Venezuela Eso no pasó Entonces A lo positivo Es que por lo menos Despertaron Para hacer algo El problema Es que entonces En lugar de agarrar En seguidilla La situación De Wiria Es decir Porque no queremos Más muertos Que huyan De la dictadura Entonces Va a ser una protesta Porque le están Quitando su cambur De la Asamblea Nacional Triunfo de Biden Será certificado Este lunes Gigantesca operación De distribución De vacunas Anticovid En Estados Unidos Que va a comenzar El proceso El gobernador Prieto Dice que el pozón No va El problema De Prieto Que él siempre Busca Periodistas Que le pregunten Qué bonitos ojos Tiene debajo De esa docena No hay No hay posibilidad De hacer una entrevista Con el señor Prieto Y preguntarle Lo que la gente Quiere saber Al señor Prieto Y él puede decir Que el pozón No va Pero el que manda No es él Manda es la gente Y si la gente No le para La gente va igualita Para el pozón Bueno No ha podido Con los extorsionadores Eso se burlan De Omar Prieto Así llegaron Los rieles Del tren De Aragua A Colombia Son algunas De las notas Del diario Panorama El diario La Nación De los Andes El diario La Nación De los Andes Vamos a ver En el diario La Nación De los Andes Así amanece En Factores De Poder Lunes a viernes Ocho de la mañana En tu canal De YouTube Factores De Poder Gasté más De doscientos mil Pesos Desde la parada Hasta el terminal De pasajeros De San Antonio Este es el drama Los venezolanos Yendo Fallecieron Tres personas En accidentes Ocurridos El pasado fin de semana Júbilo En diócesis De San Cristóbal Por consagración Del obispo Auxiliar Nosotros Seguiremos Asumiendo La lucha Por la democracia En el país 14 muertos Y varios Desaparecidos Ahí está La situación Venezolana Paso a riesgo Y alcantarilla Al aire libre Inquietan A pobladores De pie de cuesta Ministro Villegas Enfermó De COVID-19 Pero hay otros Que están enfermos En el hospital Universitario Donde muere Y muere gente Y pasan cosas Pero La gente Del gobierno Lo niega Focos de contaminación Afean Viajas Y aérea Áreas verdes En Fernández Feo Descubren En Alcabala De la Guardia Nacional En el Corozo Camioneta Utilizada Para el tráfico De drogas Desorden Nocturno Indignó A los habitantes De Palmira Algunas De las notas Del diario La Nación El diario La Prensa De Barquisimeto Reciprocidad Panamá Cancela Acceso A Reolínea De Venezuela Porque Venezuela Canceló El acceso De Panamá ONU Prevé Que en el 2021 La diáspora Venezolana Será de 6,2 millones Bodegueros Optan Por comprar En el centro De Barquisimeto Algunos De los titulares Del diario La Prensa De Barquisimeto Lamentable Pues depositaron Su confianza En la consulta Para salir De Maduro Mira aquí está La consulta Soledad Total En algunos Si había Buena participación Diputados Electos En Lara Fueron Proclamados Los diputados Tapamarilla Son algunas De las notas De el diario La Prensa Mira así Se encuentran Los puntos De la consulta Popular En Lara Ahí están Las fotos Vamos a A seguir aquí Con reporte Diario Confidencial Fíjense lo que dice Elsa Que no está Viendo Esta mujer Perdió La brújula También El único Responsable Dice ella Mira lo que dice Elsa Está equivocada El único Responsable Es Maduro Dice acá Sobre la tragedia En Wiria Y tú Que en 21 años No has podido Tomar al gobierno Tú y los tuyos Tu gente De un nuevo tiempo Tu gente De AD O sea Ustedes no son Culpables Delsa Ustedes no son Culpables Tienen 21 años Allí Disque oposición Y no han podido Con estos Que manejan El poder Tienen 21 años Manejando El poder Bueno Falleció El presidente Del colegio De odontólogos De Miranda Otro médico Más Ruta Ruta Nocturna Sin medidas De bioseguridad Despierta Críticas Venezuela Recibió Más de 80 toneladas Dice acá En equipos Médicos Y medicinas Etcétera Y vamos a ver Acá Otras notas Regionales Aparecen Más cuerpos En la costa De Guiria O aquí También Neurólogo infantil Carlos Seguía Muere Por recaída Otro más De la situación De los médicos Héroes De este país La consulta Popular en Oriente Vean ustedes En sucesos Vamos a ver Que dicen Bueno Los muertos De Guiria Lamentable Y El naufragio De Guiria Ahí está Arrestan A 70 Invitados En una boda Dominicana Por violar El toque De queda Aquí no Quedaríamos Sin espacio En las cárceles De verdad Que sí El diario El Nacional Lo que dijo Trinidad y Tobago Sobre naufragio Que dejó 14 Venezolanos Muertos Vamos a ver Mérito Un restaurante De venezolanos En Lima Entre los mejores Del continente Dice acá El colegio Electoral Listo Para ratificar La victoria De Biden Leopoldo López En este momento No está Sobre la mesa Dialogar Es que el problema Es que nunca Ustedes cuando han Dialogado Lo hacen en secreto Pero finalmente Nos enteramos Con el régimen De Maduro Dice Leopoldo López Que si es de gira Llegó ahí Un avión privado En Colombia ¿Quién pagará Ese avión privado En Colombia ¿Será eso En que usan Los recursos De las ayudas Humanitarias? Digo yo Pregunto Oye Yo había visto Una nota Aquí está Este es el diputado José Gregorio Correa Un gobierno Que no tiene votos Pero este tiempo Siempre está Alrededor del gobierno Muy relacionado Con la gente Del gobierno Y con los Montillas Los Montillas Dicen que le pagaban A ellos Para que usted sepa Bueno Algunas de las notas Vamos a ver El portal De la casa Factores de poder Además de tremenda Editorial Vamos a sacar Hoy ese editorial En caiga Quiencaiga.net Vean esta historia Mariela Magallanes La heroína Del equipo De Guaidó En Italia Pero Léanla Léanla El ataque A la corona Y la constitución Esto es en España Son algunos De las notas Organización ONG Defensoras De Derechos Humanos Podrían desaparecer En Venezuela Porque los están Atacando Es verdad Y Guaidó Convoca la marcha El 5 de enero En rechazo A la nueva Asamblea Nacional Había visto Una nota De Una fiesta Que hicieron Un tremendo Bonche Que hicieron En el 23 de enero Pero no veo La nota No veo la nota De verdad Déjenme Buscarla aquí En el buscador Fue tremendo Bonche Y no lo impidieron ¿Saben por qué? Porque en el 23 de enero No manda el gobierno En el 23 de enero Mandan ellos Aquí está La multitudinaria fiesta Que hicieron En el 23 de enero Este sábado Lo saca el Nacional Ahí no puede entrar Ahí no puede entrar El gobierno Ahí no manda Ahí mandan Los colectivos Mandan sus organizaciones Maduro Vete para allá Le dicen Aquí está la fiesta Veamos parte De esa fiesta Esto es en el 23 de enero ¿Cómo se va? Este es el doble discurso Del gobierno Ellos dicen Que mandan Pero realmente No mandan Sino que Se entienden Hacen negocios Y lamentablemente En esos negocios También está La gente De la oposición Señores Hoy lo vamos a hacer Cortito el programa O mucho más corto Muchas gracias A la gente Que se conectó También a través De Radio Petrolera Punto com Y a Vila Radio Online Gracias a ustedes Por estar allí Las bendiciones Del Padre Celestial Sobre todo A las familias Venezolanas Que no aguantan Padre Que el hambre Los lleva a huir De este país Padre Te pido Que toques La voluntad El entendimiento De los que Gobiernan Ni de los que Quieren ser Gobiernos Para que Logremos Encontrar El camino Padre Venezuela Que deje de Sufrir Que deje de Padecer Interviene Tu padre Toca Estos actores Políticos Llénalos De humanidad Que piensen En el país Que piensen En nosotros Padre Es triste Lamentable Estos Venezolanos Que murieron Y que muchos Venezolanos Se vayan Como locos Por la frontera Por el mar Como En que momento Nos cubanizamos En que momento Quien es Por eso yo Los culpo a todos Porque es culpable El que nos convirtió En Cuba La Cuba Castrista La Cuba De los chulos La Cuba De los castros Pero es culpable También El que permitió Que eso pasare El que solamente Piensa en sus Intereses Económicos Políticos Y que tienen 21 años Cohabitando Yo los culpo A los dos Pero se trata Padre De que Intervengas Que se resuelva El problema De los venezolanos Saludos cósmicos A todos Todos los que están Allí en el chat Nos volvemos A escuchar Mañana 8 de la mañana Ahora Miami 9 de la mañana Ahora Venezuela Así amanece Venezuela Hay tristeza En el país Con estos Náufragos Que perdieron La vida Y con todo Lo que Todos los días Salen por Esas fronteras Y yo voy a decir Esto Ustedes me lo han Escuchado varias veces A lo mejor Es lo que nos toca A todos Yo no quiero eso A lo mejor A mí me toca Arrancar también Irme también Ustedes no saben Lo difícil que es La situación acá Con la inseguridad Con las presiones Pero gracias a Dios No es hambre Lo mío Es otra cosa Pero Gente que se va Por hambre Con los niños Una señora Que se va Atravesando El páramo Colombiano A pie Con un muchacho No tiene ni siquiera Para darle leche Señores Vamos a dejarnos Hasta aquí hoy Nos Volvemos A escuchar Mañana Nos volvemos A ver mañana Feliz día Para todos Que la fuerza Nos acompañe Que la fuerza Que la fuerza Gracias por ver el video.